Charros, bienvenidos a tocar la información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos de nuevo aquí amigos en el Charro Político listos para darte toda la información del día de hoy. Y es que amigos, quédate el día de hoy porque vamos a ver el tema de las reservas internacionales porque a México le está yendo bien. En menos de seis semanas ha registrado un aumento de 3.653 millones de dólares en las reservas, o sea las cuentas internacionales, las cuales registran un aumento al año anterior en el mismo tiempo, los cuales está generando, bueno, una certidumbre de que este gobierno lo está haciendo bien en cuanto a ahorro y que lo que se está generando, bueno, se está yendo a las reservas y no está yendo a parar a los corruptos y sus bolsillos. Entonces amigos, vamos a comenzar con esta información, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de la reserva internacional. Y bueno amigos, comenzamos el día de hoy con esta información, el tema de las reservas internacionales. Y es que a México la está yendo de poca en el tema de las reservas y es que está aumentando cada vez más las reservas internacionales que tiene. Esto porque se ve muchos factores, una de las más implicadas en esta es la austeridad republicana, la cual ha dejado más de 600 mil millones de pesos para poder utilizarse en temas que de verdad se necesitan y algo que necesita Andrés Manuel López Obrador es hacer que los inversionistas confíen en México, confíen en los métodos de pago y que puedan obligar estos, bueno, más bien puedan pagar sus obligaciones a tiempo con los bancos mundiales. Y con todo esto, amigos, vamos a ver este tema, pero antes vamos a explicarte qué son una reserva internacional y por qué lo tienen los países. En sí, son activos que se encuentran en una banca internacional, por lo general en Estados Unidos, es donde se encuentra ahí esa reserva a petición de aquí en México y los cuales ellos pueden manejar este dinero y ese dinero prácticamente es un guardadito del cual puede disponer el país para poder dar ejemplo de que sí pueden pagar sus obligaciones que tienen con otros países. Pero vamos a leer el dato para ser más certeros en las cosas que implican tecnicismos. Entonces, vamos a ver esta nota la cual dice ¿Qué son las reservas internacionales? Son activos financieros que el Banco Central interviene en el exterior. Su característica principal es la liquidez, es decir, la facilidad de uso para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país. O sea, prácticamente deudas con otros bancos internacionales, que pagaste un tren, no sé, un tren nuevo en la Ciudad de México, el cual vas a tener que pagar con dinero por fuera. También se utiliza mucho con activos de petróleo. Es un tema. El objetivo principal es contribuir a la estabilidad de los precios cuando se presenta una disminución de los flujos comerciales o de la capital, de la desbalanza de pagos por desequilibrios macroeconómicos y o financieros internos o externos, tales como crisis causadas por una reducción considerable en la actividad económica o en el comercio internacional, quiebras bancarias, escasez, liquidez en los mercados financieros, encarecimiento de crédito, entre otros. En general, solo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como reserva internacional. En México, las reservas internacionales se integran por activos financieros denominados en las divisas de mayor importancia en los mercados internacionales, tales como dólares de Estados Unidos, euros o yenes, entre otras. Entonces, prácticamente, este es un guardadito que hace México, en las cuales tiene dividido ese porcentaje de... tiene un porcentaje de dinero y eso lo divide entre otras monedas para que las divisas no pierdan su valor. Y si es que pierden su valor, si el dólar empieza a perder su valor, México tiene que revender todos los dólares y aplicar a otra empresa. Es un tema macroeconómico, es un tema financiero. La verdad es que este fue implementado por Cedillo a final de 1996. Y con todo esto, amigos, pues se viene este tema donde las reservas están creciendo. Y como les viene diciendo, las reservas sirven como reservas, vaya, por si hay una crisis donde se necesita liquidar algún pago. Bueno, ahí está el guardadito, el cual puede hacerle frente a esos pagos o esas contenciones de crisis. Entonces, vamos a ver esta noticia, la cual es una muy buena noticia, las cuales han subido hasta 3,653 millones de dólares las reservas de México. Y es que el saldo de la Reserva Internacional asciende a 138 millones de dólares. Obviamente, las reservas internacionales se han elevado cerca de 5,700 millones al cierre de 2018. Entonces, vamos a ver este tema en donde está este. Reservas internacionales acumulan seis semanas a la alza. Las reservas internacionales registraron un crecimiento acumulado de 3,063 millones de dólares respecto al cierre de 2018, sí lo informó Banxico. Y es que las reservas internacionales del país sumaron seis semanas con avance al registrar un saldo de 173, 177, perdón, 1,856 millones de dólares, lo que significó un incremento en la semana que concluyó el pasado 31 de mayo de 534 millones de dólares, informó Banco de México. En su informe mensual, el Instituto Central precisó que la variación de la Reserva Internacional fue resultado principalmente del cambio de la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. O sea, ¿qué significa esto? Los activos internacionales podría ser el petróleo, podría ser la austeridad republicana, los cuales generan más ingresos al banco, así como el SAT, que está haciendo bien estas cosas en esa materia, la cual está metiéndole un power ahí para que los que no pagan sus impuestos los paguen. Dejaremos el tema a Vicente Fox, ese también debe mucha lana. Entonces, aquí estamos, el tema de las reservas. En 2015, con Peña, las reservas estaban muy bien y vean nada más, nada más llegó 2016 y cayeron estrepitosamente. Las reservas las dejaron en muy mal déficit y de ahí empezó medio mal, se empezó a tambalear, llega 2018 y otra vez está empezando a crecer. La verdad es que la diferencia no es mucha, pero lo que sí está pasando es que, bueno, al final esto va a generar más perspectivas para los inversionistas en México, los cuales van a poder acceder como México, bueno, como el Estado va a poder acceder a créditos, más créditos para, no sé, gastar en infraestructura, gastar en los proyectos, Tren Maya y los bancos, pues eso les da certidumbre de prestar dinero, porque van a decir si tienen dinero guardado con lo cual puedan devolver ese préstamo. Entonces, al final, esto genera certidumbre en los mercados, amigos, y esto nos va a ayudar a todos en este tema. Entonces, de esa forma, las reservas internacionales registraron un crecimiento acumulado de 3.063 millones de dólares respecto al cierre de 2018, cuando se colocaron de 164.793 millones de dólares en la semana, que concluyó el 31 de mayo la base monetaria de billetes y monedas de circulación y depósitos bancarios en el Banco de México, aumentó un 15.932 millones de pesos, alcanzado un saldo de 574.536 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual en un 4.3% en aumento. El Banco de México destacó que dicha cifra alcanzada por la base monetaria significó un incremento de 64.316 millones de pesos respecto a la igual fecha del año previo. Entonces, esto fue lo que se aumentó. Es impresionante. En la semana que concluyó el 31 de mayo, Banco de México realizó operaciones del mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de liquidez de 57.253 millones de pesos. Ello indicó como resultado de la expansión debido al retiro de recursos de las cuentas de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por 73.225 millones de pesos y una contracción por 15.932 millones de pesos debido a la mayor demanda por billetes de la moneda por parte del público. Entonces, este es un tema interesante. Al final, sé que es un tema financiero, sé que es un tema tal vez técnico, pero es importante que lo sepamos porque, amigos, al final, bueno, mucho se habla, mucho se criticó que con Andrés Manuel López Obrador las cosas iban a cambiar, que íbamos a estar como en Venezuela y la verdad es que ha incrementado la demanda por los billetes mexicanos, por la moneda mexicana. Entonces, estamos utilizando más nuestro dinero, así como las reservas las estamos aumentando. Por el tema del déficit o por el tema de que tenemos algunas deudas porque recordemos que nuestro Estado está un poco endeudado después de los malos gobiernos. Estamos muy endeudados. Entonces, se tienen que pagar y liquidar cada una de esas responsabilidades y obligaciones que nos obligaron a ser esos mandatarios. Entonces, con todo esto, hay más perspectiva en cuanto a las empresas que van a venir a invertir. Obviamente, esto genera un aumento en la confianza de esos empresarios. Entonces, con todo esto, se viene una interesante evaluación para México de cara al 2020, la cual, pues, el incremento, después de que se terminen los proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería, pues, podrían aumentar. Entonces, amigos, con todo esto, déjalo en los comentarios. Sabemos que este es un tema muy técnico, pero ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Ya ven que México no va tan mal? Mi nombre es Nabor Jiménez. Te invito a que te suscribas a este canal de información. Aquí te vamos a mantener al tanto de todo lo que sucede en el acontecer nacional. Y danos, regálanos tu like y, bueno, deja tu comentario de qué piensas de todo esto. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.